Futbolista de Padres Anamorosenses consigue el campeonato de Copa de la Primera División de Finlandia El Alan Junaire de la Primera División de Fútbol Femenino de Finlandia donde Milita Karen Reyes, futbolista de Padres Anamorosenses, consigue el título de Copa este pasado sábado al enfrentar al PK35 Banta En un encuentro deportivo donde el equipo Banta se adelantó al minuto 41 por 0 en el marcador con gol de Rosa Boger En la segunda parte después de 7 minutos de iniciado el encuentro, la capitana del equipo asistió de cabeza desde la esquina a Mónica Haustro para marcar el 1 por 1 que se mantuvo durante los 90 minutos y también durante el tiempo extra La competición se alargaría en los tiros de penales donde el Junaire se empuso 5 por 3 en la final Este título que consiguen de manera consecutiva consolidándose como uno de los mejores clubes de la liga finlandesa Buen Nata Buen Nata La Fuente de laegería Buen Nata La Fuente de Griego El馬 Valle La Fuente de Bando Buen Nata La Fuente de laluñor Buen Nata Abandonar Buen Nata Real El club finlandés ubicado en la ciudad de Marijan dentro de las Islas Alland compite en la Kansan Liga, el nivel más alto de fútbol femenino en Finlandia. El Alland se consolidó rápidamente como uno de los mejores clubes dentro del panorama futbolístico de Finlandia después de su fundación en el año 2004, ya que el equipo reclamó el campeonato de liga en el 2009 e hizo su debut en el campeonato europeo de la UEFA Champions League en el 2010-2011. El club hizo un viaje de regreso a los escenarios más grandiosos del fútbol del club durante la temporada 2014-2015. Entre otros logros de Karen Reyes es que este mismo año hizo su debut en la Champions League femenina. Además de conseguir su clasificación a la siguiente ronda del torneo, se convierte así en la primera mujer salvadoreña en disputar el máximo torneo de clubes en Europa. Primpes se ya estáis y sigue estamos en el disco. Es es incluso cuando extendió 알 segmento de liga en el primeiroón. Quien está a empezar con el equipo de Pinoc وبito Augusto 2. Seего siempre escuela de la自由 Challengeérieur. Gracias por ver el video.